que muchos de estos artistas han grabado presentaciones musicales que serán transmitidas a todo el pueblo dominicano por los medios masivos y digitales no tenemos preguntas el comunicado habla por sí mismo gracias buenas noches no lo cancela oye ese nombre pesa en este país está haciendo mal si está haciendo huevos y le está haciendo daño el gobierno si roba va preso y este que le voy a poner ahora en pantalla la gente pregunta por qué aún no ha sido cancelado o ha renunciado vamos a ver el gabinete acogiéndose la recomendación de la dirección general de compras y contrataciones procederá a rescindir los contratos suscritos con los artistas y otorgarle esos estos recursos en calidad de apoyo solidario como recomienda la dirección de compras y contrataciones en la persona de su director general por no haberse completado el procedimiento con la publicación en el portal esto a pesar de que entendíamos que una con una contratación investía el proceso de mayor transparencia y generaba obligaciones contractuales pero queremos dejar constancia que muchos de estos artistas han grabado presentaciones musicales que serán transmitidas a todo el pueblo dominicano por los medios masivos y digitales además anunciamos que el gabinete de política social mantendrá este fondo solidario de apoyo disponible para los artistas que lo requieran buenas noches y gracias no tenemos pregunta el comunicado habla por sí mismo gracias buenas noches oye me porque no ha sido destituido peña guava es la cuestionante que viene ante ante tantas destituciones y tras la destitución del ex ministro de salud pública plutarco áreas surge esta cuestionante sobre la impunidad que se le ha dado con el caso de tony peña guava y en gelbert landolfi quienes seleccionaron quienes seleccionaron a un grupo de artistas y les regalaron 100 millones de pesos de manera irregular en plena pandemia muchos de los cuales son amigos e incluso empleados de landolfi por ejemplo miriam cruz quien es su pareja y recibió nada más y nada menos que dos millones de pesos que le parece ustedes ven lo que yo le digo que tiene que tiene que haber decisión política tiene que haber determinación política no podemos quedarnos los discursos ese es algo que le está haciendo demasiado daño a la política dominicana a la política no a los políticos que dicen una cosa cuando están en la oposición dicen otra conectan el poder y eso se ve a cada momento no es posible la destitución de peña guava de tony si déjame déjame ver como yo lo vamos a ver para yo no caer preso y para que no nos cierren el programa con coherencia con coherencia no siempre porque el canal lo pueden no porque el canal lo pueden chantajear porque las redes porque se puede ver no hay forma se puede ver una falta de respecto al presidente ok no se atreve como que no se atreve el presidente a cancelar a peña guava porque porque el peso específico que tiene en la sociedad un hijo de peña gómez y gran cosa pero eso ya no está haciendo mal si está haciendo huevos y le está haciendo daño el gobierno si roba va preso señor es así como tranquilo están acusando a tony peña guava como como que se cogió unos cuartos y no tengo mucha cuenta con el manejo regalo yo me estoy refiriendo yo me estoy refiriendo a su cancelación pregunta no preguntan y decía el tema que por qué no han cancelado a peña guava a peña guava no cancela oye el presidente no tiene con no yo le voy a faltar el respeto al presidente pero pero no lo cancela debe decir también no lo cancela oye ese nombre pesa en este país pero es el nombre de su padre el nombre de su padre pesa pero no él porque ya él tiene que hacer su trayectoria es él quien debe hacer una política limpia para ganarse y si roba y lo hace mal porque sea hijo de quien sea hay que dejarlo ahí no no lo cancelan es que es que usted lo está acusando como que se embusilló en los cuartos no que lo regaló según ustedes que lo regaló a propósito vamos la faltan 30 millones de los de los cuartos no pero espérate faltan 30 millones el landolfi ese grupo no no lo depositó para la sí lo depositó bien el landolfi le dio dinero a calibre que se yo cuánto que no va a un regalo de artista que costaban 100 pesos para por un ejemplo el landolfi lo puso en la lista con mil se se habla de que se perdieron 30 millones de pesos una cosa una cosa y porque desapareció del medio a peña guagua nadie lo vea ese señor adiós nadie nadie hoy hablar de peña de ese peña guagua una cosa a raíz de ese tema ahorita más adelante teníamos una noticia pero ya la voy a concatenar porque tiene que ver con esto mismo si usted se le hicieron gráfica por favor póngamelo se trata de unos artistas músicos específicamente que han estado escribiendo en nuestro correo a nuestras redes sociales con la siguiente inquietud vamos a ver dijo claramente peña guagua en esa locución que acabamos de ver y lo que ya está publicado que es simple y llanamente como el pueblo se reveló o porque no estaban dadas las condiciones según la ley de compra y contratación de la presidencia de la república a no como quiere ser esos 100 millones estaban destinados para ustedes cójanlo a modo de regalo para mitigar la pandemia y entonces es un regalo fue lo que se dijo no sé yo no sí ok entonces los músicos nos están escribiendo que sus sus jefes lo están poniendo a tocar entonces o le están poniendo a tocar y tienen que darle de esos cuartos o fue un regalo que le mandó la presidencia a los músicos y no tienen que tocar yo le voy a hacer una pregunta a usted yo le voy a hacer una pregunta a usted en este programa entrevistaron un músico sí de fefita la grande y que dijo él que de ese dinero no le dieron un chele ni uno ni uno y entonces entonces hay un robo tras un robo de un robo lamentablemente que poco no cuesta hagámoslo fiesta lamentablemente si las cabezas no fueron conscientes con sus empleados lamentablemente ese dinero no llegó entonces la pregunta de nuevo mamola el dinero lo regaló el estado para los artistas y sus músicos fue regalado porque fue regalado lo dijeron veña huevo lo que va a decir no él devolvió la parte que quedaba la devolvió perdón entonces si se lo regalaron a los artistas para para ser solidario entonces por qué ahora quieren poner a tocar los músicos y fue un regalo pero mozar la para estaba aquí contigo nosotros que le ha tocado las cuatro fiestas que el que contrató con ellos no tenían que tocar porque fue un regalo lo dijo el que pasa es que entre un huevo y otro ya yo no encuentran cómo sustentar perdóname cómo sustentar darle poder a eso vamos a ver que hay otro oye lo que dijo peña guaba que van a hacer vídeos para grabar provocan esos vamos a darle el sentido otra vez búscame a peña guaba porque si es un regalo solidario a los músicos entonces los músicos ahora no lo pueden explotar para llevarlo a tocar o es un regalo ustedes están hablando arriba vamos a ver vamos a ver la recomendación de la dirección general de compras y contrataciones procederá a rescindir los contratos suscritos con los artistas y otorgarle esos estos recursos en calidad de apoyo solidario como recomienda la dirección de compras y contrataciones en la persona de su director general por no haberse completado el procedimiento con la publicación en el portal esto a pesar de que entendíamos que una completa ok no hay apoyo solidario apoyo solidario o sea como si fuera la tarjeta de solidaridad músicos ustedes no tienen que trabajar ni tienen que tocar porque dice la presidencia y su vocero en ese renglón que el dinero es regalado si lo ponen a tocar cóbrele de nuevo pero después dice el mismo de que que van a grabar unos vídeos eso mentira mareo mareo por persona como usted que quieren tapar el sol con un dedo y que quieren apañar a los corruptos de este país porque usted me quiere usted me quiere poner a mí contra la espada y la pared por lo que yo digo de danilo medina oiga porque le cantaron tres años si a sarkozy es presidente de francia por ayer oiga porque por corrupción y tráfico de influencia por tráfico de influencia cuando está pero cuando están los hermanos de danilo preso cuando está un funcionario de danilo preso tú lo puedes acusar de tráfico de influencia y lo que y los que falta y los que están acusados entonces él ha cometido tráfico de influencia él puede estar preso los presidentes no están para cometer tráfico de influencia los presidentes no están en este país en este país es complicado la ley dice que es complicado o sea lo que lo que se supone que los presidentes no están para eso lo lo hacen porque tenemos gente como mamón la que defiende esa la verdad